¿Cómo se formó este escándalo de la reelección de Luis Abinader? ¿Quién fue el que tiró al presidente al medio? Eso te lo revelamos en un análisis a continuación. Increíble, ya salió la barcaza hacia República Dominicana con bombos y platillos. Tenemos aquí la prueba en tan solo segundos. ¿Por qué dejé de comprar en supermercados, bravo? Un testimonio de consumidor nos da la respuesta a esta pregunta. Pase lo que pase, llueva, truena o 20, tengo que estar aquí al pie del cañón y para eso necesito mucho ánimo. Y a mí me lo garantiza el sabor, la textura, el aroma de mi café. Es una experiencia que quiero compartir contigo. Llama o textea al número que ves en pantalla ahora mismo y entérate de la grata sorpresa que tiene mi café para todos los seguidores de esta plataforma. Que Luis Abinader haya decidido darle el go, luz verde, carta blanca a la reelección no significa en modo alguno que el presidente esté interesado en que ese tema se dilucide en la opinión pública. El hecho de no implica que esa expresión resume perfectamente lo que acaba de pasar. Ya ustedes ven cómo el presidente le envía una comunicación al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno, en donde le dice, en líneas resumidas, he leído, he escuchado con mucha molestia, estoy somberamente citando lo que dice el presidente. Y en esa misiva él desaprueba que cualquier funcionario y persona interesada pues promueva el tema de la reelección. Pero hubo algo que me agradó en todo esto y fue cuando en unas declaraciones, digamos, fuera de esa carta, en donde el presidente se refirió al tema y dijo que no iba a ser la misma jugada hipócrita de otros presidentes que dicen categóricamente que no. Dice que está consciente de que le tocan cuatro años más, pero que ahora mismo él está concentrado en todos los temas inherentes a la crisis sanitaria. ¿Cierto o no eso último? La verdad es que es mucho mejor tú decir como ser humano, miren, yo sé que podría ser favorecido con eso en adelante, pero no estoy atento a eso. Y antes que aquello está la carta que publicó el mismo José Ignacio Paliza en su cuenta de Twitter. Hago este periplo porque es la prueba de que Luis como tal no estaba interesado en que ese tema se manejase en la opinión pública. Pero fíjense en esto, él en ningún momento ha negado, incluso ni lo ha dicho, que le dio el visto bueno a eso. Lo que ocurrió fue que el tema se filtró a la opinión pública. Y aunque aún sigue siendo un misterio las declaraciones de Franklin García Fermín hablando de que los estatutos del PRM que impedían la reelección iban a ser, digamos, desmontados. Eso es un misterio, pero puede uno quizás pensar incluso que Franklin García Fermín sabiendo que ya el tema se había filtrado y de que iba a ser utilizado por el bando adversario políticamente. En este caso, el entorno del expresidente Danilo Medina quizás pues prefirió hablar el tema antes que. Es decir, siempre es preferible entre dos males elegir el menor. Y en este caso, el menor de todos era que una persona cercana al presidente tocara el tema antes que lo manejara el adversario. Porque eso al menos le permite manejar ellos la crisis y no dársela en las manos a otro. Pero con esto último estoy, digamos, hasta cierto punto especulando. Sigue siendo un misterio por qué Franklin García Fermín le creó ese problema al presidente. Y digo misterio porque, caramba, son amigos. Ahora bien, sírvase para revelación el título de la portada de este análisis. Cuando digo, adivinen ustedes quién fue que filtró el chisme de la reelección y eso se lo voy a revelar ahora mismo. Fue el entorno de Danilo Medina, ya lo dije, pero con ayuda de Hipólito Mejía internamente en el PRM. Hay un tema que se está, digamos, dilucidando públicamente que está relacionado con este y no es casual. El periódico Listín Diario hizo un reportaje en torno al número de teléfonos que hay pinchados en República Dominicana. Y esto de la reelección se filtró por esa vía, ¿no? Pero con la comprobación internamente de Hipólito Mejía. Porque cuando Luis, oigan esto, cuando Luis Sabinader da el go para la reelección, quienes se enteran de inmediato de esto es el entorno de Hipólito. Digo, el entorno, obviamente, diferenciando, pues, el equipo del presidente Luis Sabinader. Y es entonces este equipo, el de Hipólito, el que le pasa la información a Danilo Medina. Pero cabe presumir que quizás una de las vías a través de las cuales este tema se coló al grupo de Hipólito fue a través de algún teléfono intervenido o pinchado del grupo de Luis Sabinader. En todo caso, lo que sí tenemos como un hecho fáctico es que es Hipólito Mejía quien le pasa el tema al presidente o al expresidente Danilo Medina. Y estos deciden entonces elaborar una, digamos, una especie de campaña al vapor. Y es aquí donde yo particularmente especulo, oigan esto, de que quizás Franklin García Fermín sabiendo esto, o incluso, voy aún más lejos, incluso el mismo Luis Sabinader le manda a que toque la tecla para luego él hacer la ejecución pública de que se siente molesto, de que se siente indignado, de que cómo es posible que en momentos donde el país trata de recuperarse de una crisis sanitaria que ha afectado la dinámica económica y social, se esté hablando de reelección. Algo que él no desmiente no estar interesado, pero dice que a este instante a él lo único que le importa es que sus esfuerzos se concentren en recuperar al país. Si usted lo analiza bien, al final del día Luis Sabinader quedó bien parado. Y la única manera en la que Luis podía quedar bien parado de todo esto era si tomaba control de la narrativa sobre un hecho que su adversario político interno, quien es casualmente su mentor, Hipólito Mejía, había puesto en las manos de su enemigo político fuera, Danilo Medina y su Danilato, o lo que queda de él. Damas y caballeros, acabamos de revelar el behind the scene, el detrás de cámara de este, digamos, de este hecho que quizás, a no ser por otras cosas que están pasando o que pasaron entre ellas la cámara de cuentas, sin lugar a dudas, esto de que si Luis va o no va hubiese sido el tema trending topic número uno de República Dominicana. Luego de informarles o recordarles que estamos en tvspanik.com para todo el universo de los dominicanos que están en el mundo, junto al catálogo de otros contenidos de colegas en ámbitos como el deporte, el cine, en fin, si eres dominicano y haces contenido, estás en tvspanik.com, allí también estamos nosotros. Pero también estamos en www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza, la diáspora dominicana en Estados Unidos, elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Pero también si nos quieres apoyar, estamos en patreon.com, dejo el link en la descripción de este video, este es un llamado a nuestros más fieles y leales seguidores que quieren que este proyecto se mantenga en el tiempo. Lamentablemente la realidad es que si queremos tener más personal, mejores equipos, no basta con la colocación publicitaria que se hace en YouTube, necesitamos también Patreon y por eso hemos habilitado esa plataforma. Recuerda, dejo el link aquí debajo de este video con tan solo un dólar, un dólar es más que suficiente para que tú nos ayudes a continuar adelante. Señores, eso que ven en sus pantallas ahora mismo es un tuit del gerente o dueño de la empresa en Singapur que fabricó la segunda barcaza Estrella de Mar 3, que ya está en camino a República Dominicana. En ese tuit que ustedes están viendo ahí, este señor le está comunicando al mundo a través de esa cuenta de red social que la barcaza ya salió de Singapur con destino a República Dominicana. Pero hay algo que me indignó, porque en ese tuit, si usted lo traduce de inglés a español, este hombre está diciendo que vamos a llevar energía allí donde se necesita. No señor, eso es mentira. República Dominicana no necesita la energía que produce la barcaza, ni la dos ni la tres. Hace mucho tiempo que ya nuestro problema dejó de ser la producción de energía. Ya no tenemos déficit en esa área. El problema se ha trasladado a desacuerdos entre generadores, distribuidores y el Estado, que tienen que sentarse, digamos, en la mesa de negociación. Y por eso se cerró recientemente un famoso pacto eléctrico. Ahora, cada vez son más las voces que se van sumando al rechazo de que esa bendita barcaza esté operando en la ribera del río Osama, porque hay un proyecto, señores, de saneamiento para reestablecer el ecosistema del río Osama, el cual pues tiene en mente o en agenda el presidente Luis Abinader. Pero de repente todo esto se ha visto, digamos, obstaculizado por la presencia de una barcaza que contamina y ahora otra que, como se revela en ese tuit que vimos en pantalla, viene en camino. Si tomamos en cuenta que los permisos de operación de esas barcazas fueron, digamos, otorgados o más bien la renovación de los mismos en los últimos días del gobierno de Danilo Medina, tenemos que tomar esto como, digamos, un desafío frontal. No solo a Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, sino también al mismo Luis Abinader, que aparentemente va a dejar que nos instalen otra barcaza más en la ribera del río Osama. Usualmente solía comprar mis compras de quincena y disculpen la cacofonía en el supermercado Bravo. Gastaba entre 15 y 20 mil pesos quincenal en la compra, ¿no? Con otra en la casa, etcétera, para mantenerse durante todo el mes, dos compras al mes, que iban, reitero, entre 15 y 20 mil. No tengo ninguna queja del supermercado Bravo porque los productos locales que venden son de calidad 1A. La distribución que tienen es muy buena y me he fijado en que el personal que trabaja allí, ellos se preocupan como de buscar un tipo de gente que tenga como esa facultad empática de cara a los demás. Es decir, todo está bien en el supermercado Bravo. Por eso los prefiero. Pero ¿qué ocurre? Hace ya, qué sé yo, un mes, mes y medio, no recuerdo. Vengo, o más bien compré o tuve que comprar por accidente en La Sirena, el multicentro Churchill que está al lado del Bravo. Ese día estaba lloviendo, fui a La Sirena a buscar algo puntual que ni siquiera era comida y me vi obligado a hacer la compra allí porque ya me era como humanamente muy cuesta arriba, pues digamos, cruzar el aguacero. No quería coger lucha con eso. Bueno, señores, hice o me llevé los productos, aunque de distintas marcas o algunas que coincidían, me los llevé y cuando voy a la caja esperando gastar entre 15 a 20 mil pesos. Oh, sorpresa mía, gasté 10 mil y piquito de pesos. Aquello simplemente no lo podía creer, pero era una muy buena noticia para mí. Me había ahorrado de golpe y porrazo entre 4 y 5 mil pesos. A la quincena siguiente fui a hacer la prueba de verificación una vez más. Fui a La Sirena y compré y en efecto gasté alrededor de 10 mil pesos llevándome los mismos productos. No sé si la marca coincidían, amén, pero llevándome los mismos productos que el Bravo y volví a ahorrarme entre 4 y 5 mil pesos. A partir de entonces dejé de comprar en el supermercado Bravo y me he mantenido comprando en La Sirena de la Churchill. Yo no sé cómo usted, digamos, si está acostumbrado a ir al Bravo, si le satisface mucho, siga haciéndolo. Ahora, en lo particular, mi testimonio como consumidor es que me ahorro mucho más dinero comprando en otro lugar. En este caso, multicentro Churchill de La Sirena. ¿Qué interpretación en términos de análisis yo le doy a todo esto? Es simple, es muy posible que el Bravo aprovechándose de su situación de supermercado líder, eso le haya permitido manejar los márgenes de ganancia con cierta discrecionalidad que no se corresponden directamente con los precios que tenemos en el mercado actualmente. Es decir, claro, de cara a la competencia. Y quizás ya la gente acostumbrada por años a ir al Bravo no se ha fijado en eso. Tendría que pasar que otras personas un día por accidente compren en otro lugar y se percaten de lo mismo que yo descubrí. Las cosas están más baratas en otro lugar que el Bravo. Insisto, si usted quiere seguir comprando allí, perfecto, lo entiendo, lo comprendo. Ahora, en mi caso, a mí que no me regalan cuatro o cinco mil pesos de cara, digamos, al que hacer ya fuera de lo que tiene que ver con YouTube, a mí no me lo regalan. Tengo que trabajarlo, ¿no? Y yo pienso en eso. Yo en lo particular me siento más cómodo con esa economía, ¿no? Ese nivel de economía y esa es la razón, señores, por la cual dejé de comprar en el supermercado Bravo.